Hola, hoy os voy a hablar de Blue Jasmine de Woody Allen. Estaba yo esperando esta película como agua de mayo desde que vi el tráiler. De alguna manera el personaje que interpretaba Cate Blanchett me empujó a pensar que ahora Woody Allen no podía volver a fallar. Demasiadas películas y demasiadas decepciones en casi una década. Pero aquí está esta Blue Jasmine para reconciliarme con el director de Manhattan y volver a depositar en él las esperanzas que un año sí y el otro también habían caído en el olvido. Match Point fue su última obra maestra. Blue Jasmine no se puede comparar a la perfección de aquel guión redondo sobre el azar y la admisión, pero se acerca mucho a sus memorables obras de antaño. Y todo gracias a la maravillosa e inmensa actriz australiana Cate Blanchett, que borda a la perfección su papel de neurótica y desquiciada mujer, que lo tuvo todo y se quedó en nada. Nadie mejor que ella para encarnar a su nueva musa en una galería de féminas que ilustran nombres de la talla de Diane Keaton o Mia Farrow. En la primera escena escuchamos la voz de una mujer que no para de hablar de sí misma en el avión que la traslada de Nueva York a San Francisco. Lleva consigo lo poco que le queda de una vida de lujo y de roche para tomar un rumbo muy diferente en casa de una hermana divorciada con la que no mantiene muy buena relación. Necesita escapar de un pasado, de la sombra alargada de un marido que bien podría ser el alter ego de ese financiero y ladrón de guante blanco llamado Bernard Madoff, condenado por fraude. Y de pronto se encuentra de obligada conversación con gente mediocre en un submundo que jamás ha tratado y que la arrastran a consumir más antidepresivos y a beber más vodka. La clásica canción Blue Moon hace de hilo conductor de los recuerdos de Jasmine en una serie de flashbacks donde conoceremos a Hal, el marido playboy y estafador. Joyas y todos los caprichos posibles para enmascarar una realidad ficticia, una vida de cartón, piedra e infidelidades varias que solo ella parecía desconocer. Con esta fábula moral, Allen enfrenta dos mundos representados por las dos hermanas, ambas adoptadas. Por una parte, Jasmine es la hija perfecta y adinerada y Ginger la alocada cajera de supermercado de barrio, mal hablada y rodeada de hombres vulgares, pero en el fondo mucho más optimista y cabal que su hermana. La cinta no solo hace evidencia al ocaso de una mujer, refleja el desmoronamiento de un estilo de vida y Allen siente que es el momento de ajustar cuentas con los culpables de la crisis económica actual. Su dependencia absoluta a los demás, a demostrar que es alguien que no es, en realidad se llama Janet, convierten a nuestra protagonista en un personaje incapaz de salir de la burbuja donde se ha encerrado, creyendo que puede rehacer su vida otra vez a base de mentiras, persiguiendo el dinero de otro príncipe rico como única vía de salvación. Y Blanchet saca aquí un auténtico abanico de emociones que hacen que el espectador finalmente sienta pena por esta arrogante mujer de ojos hinchados y llorosos que habla sola y que recuerda sobremanera a la Blanche Dubois que interpretó la gran Vivienne Lee en un tranvía llamado Deseo. En este film volvemos a tener al Woody Allen mordaz, inventor de diálogos y situaciones absurdas marca de la casa, pero en esta ocasión las notas de humor enmarcan un conjunto verdaderamente trágico que te deja una media sonrisa congelada. Hay mucho de Allen en Jasmine y solo depende de él volver a reinventarse en sus próximos proyectos. De momento ya sabemos que está rodando la película de época Magic in the Moonlight con Colin Firth y Emma Stone en los papeles principales. Hablaremos de ella el próximo año. Hasta entonces disfruten con este relato psicológico sobre el ser humano.